Muchas bendiciones familia, una vez más con ustedes desde el Extra, estamos acá para que su hogar y su iglesia, su escuela sabática, sea bendecida. Con ustedes, nuevamente, estamos el Pastor Ibarra, ahora tenemos con nosotros por primera vez a Henry Brito, evangelista Henry Brito, el Doctor Moral, también Pastor, y un servidor, Orelvy Herrera. Ahora, recuerde, el Extra no pretende sustituir el estudio semanal, sino tratar de que usted vaya con mejor y mayor información a su clase de escuela sabática el próximo sábado. Bueno, ya estamos listos para empezar. Yo quiero decirles que esta lección, este folleto, está cambiando vidas de personas. Ya estoy notando que matrimonios que estaban en problemas y dificultades después de estudiar las primeras cinco lecciones, ya están siendo bendecidos. Creo que tu experiencia puede ser la misma. Esta lección es clave, es importante, puede salvar a muchos matrimonios y puede mostrarte la relación estrecha que Dios quiere tener con su pueblo. Hemos hablado en lecciones pasadas del ideal de Dios para la raza humana. Ahora vemos un punto importante, el matrimonio. Vamos a tocar un punto esencial y es la sexualidad en el matrimonio. ¿Cuándo debemos educarnos para tener más sexualidad efectiva en el matrimonio? ¿En qué momento? ¿Será una vez después de casado? ¿O cuándo? Estamos acá listos para comenzar la lección. Allí, la palabra de Dios, encontramos en la palabra de Dios un libro dedicado especialmente a la relación íntima matrimonial. Pastores, mucha gente ha dicho que el libro de Cantar de los Cantares no es inspirado. ¿Por qué esas dudas? ¿Por qué? Pastor Moral, ¿por qué tanto la gente ha criticado este libro a punto de decir que no es inspirado? Lo primero que hay que decir es que en el post cristianismo, es decir, después que se cerró el canon de la Biblia, el dualismo griego entró en el cristianismo lamentablemente. Y Pablo habló de que era un misterio de iniquidad que ya había comenzado a obrar. Entonces, todo lo que era físico quedó peyorizado. Se puso como negativo todo lo que era físico, lo perteneciente al cuerpo humano. Y entonces, se destacó el espíritu como algo separado al cuerpo. Pero nosotros sabemos que la antropología bíblica, así como hay una teología que habla de Dios, hay una antropología, es decir, antropo es hombre, habla del ser humano. Y la única antropología que la Biblia realmente presenta es lo físico, lo mental, lo espiritual, y por qué no decir también lo social, todo junto. Y precisamente eso es lo que avala la psicología moderna. El ser humano holístico es la palabra que estamos usando hoy en día en la ciencia. Y los adventistas ya de antes en la Biblia habíamos encontrado la integralidad, por eso hablamos de pan integral, que integra a todos los elementos. Tenemos que hablar del ser humano integral, incluyendo lo físico con todos sus órganos, que Dios nos creó. Algo que me impacta mucho con respecto a esta lección es de que Dios nos presenta y de que la Biblia habla acerca de la sexualidad desde el principio. Entonces, es una bendición esta lección para cada uno de nosotros, porque allí, Cantares capítulo 8, versículo 6, hace un enfoque esencial y principal con respecto a la sexualidad de una pareja. Entonces, por qué no, desde el principio, enseñarle a los jóvenes, enseñarle en nuestras iglesias acerca de la importancia de la sexualidad y de cómo fue establecida por Dios, cómo es una bendición para la humanidad. Y por eso yo creo que es importante esto que se está haciendo acá, o este extra. Así es. Hay un punto importante que debemos tener claro, y es que muchas veces como padres no instruimos, como padres no instruimos a nuestros hijos a edades tempranas, no le instruimos en cuanto a una educación sexual correcta. Y es la escuela, es los amigos o los medios sociales los que los instruyen incorrectamente. ¿Cómo nosotros podemos aconsejar, hacer un llamado a los padres hoy día que busquen consejos, busquen a especialistas, o ellos mismos lean y se instruyan para que los niños aprendan desde ahora? Por ejemplo, yo recuerdo que muchos padres a los órganos sexuales de los niños, al nacer, cuando el niño le pregunta, ¿cómo se llama? ¿Le cambian los nombres? Desde ese momento, ese niño crece con alguna dificultad. Y cuando llega luego a la intimidad matrimonial, puede tener algún problemita. Ahora, pastor, dígame usted, ¿cómo usted ve como psicólogo esta parte? ¿Qué le podemos decir a los padres en cuanto a la educación sexual de los niños? Lo más importante en la educación sexual es tratarla en forma natural y con normalidad. El primer tabú que le ponemos a los niños muchas veces, sin darnos cuenta, y me incluyo, pero en realidad es un asunto social, es decirle al niño, cuidado con el tema. El tema es oculto. No tiene esa edad. Entonces, inmediatamente eso invita a la curiosidad. Y recuerden que lo que preparó el camino al pecado fue la curiosidad. Entonces, deberíamos tratarlo en forma natural. En la mayor forma posible, cuando el niño hace una pregunta, no importa su edad, si hace la pregunta es porque está preparado para una respuesta. Y no hay cosas más tristes en esta vida. En cualquier tema, y vamos a aplicarlo al tema de la sexualidad también, que una persona haga una pregunta y no le den respuesta. O le manden a callar. O le salgan como otra cosa diferente a la que él preguntó. Si una persona está preparada para hacer una pregunta, también está preparada para recibir una respuesta. Y lo más importante es que al niño uno no le inicie en cosas que él no tiene en mente. Pero cuando son cosas que él tiene en mente, y que las está preguntando él o ella, merece una respuesta de acuerdo a sus años y de acuerdo a su pregunta, en forma natural. Cuando le está preguntando o cuando está explorando también. Porque muchas veces no es una pregunta, pero están explorando su cuerpo. Recuerdo también los niños, se tocaban la oreja, no hay problema. Se toca la nariz, no hay problema. Cuando se tocaban los órganos sexuales, eso es caca. Y le decimos, no seas cochino. Ya de entrada, estamos poniéndole la idea de que el sexo es algo sucio. Y la Biblia presenta la sexualidad como algo santo. Entonces, cuando le ponemos las ideas incluso contrarias a la Biblia, creyendo que estamos siendo más puros, se le ponen ideas contrarias a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y sentir vergüenza del sexo es producto del pecado. Y yo creo que la gracia de Cristo nos revive. Y lo primero que nos tiene que quitar es la vergüenza ante aquello que Dios creó. Está bien vergüenza por el pecado, pero el sexo realmente, hecho de la manera como Dios lo mandó, es parte de nuestra personalidad. Escucha esta experiencia real. Un matrimonio, el hombre realmente me dijo, Pastor, cuando tenemos relaciones sexuales, sacamos del cuarto la Biblia y el espíritu y profecía. Yo pensaba que lo estaba diciendo como un chiste, pero cuando le vi la cara me di cuenta que el hombre estaba bien serio. Y yo le dije, ¿está usted hablando en serio? Y dijo, sí, sí, Pastor. Nosotros no tenemos relaciones sexuales con la Biblia y el espíritu y profecía dentro del mismo cuarto. Ahora yo pregunto, ¿puede que tal vez para esa persona el sexo, el único propósito tal vez sea procreación? Porque hay personas que piensan que es para procrear nada más. Porque si es nada más para procrear, entonces estaría el ser humano al mismo nivel de los animales. En los animales es para procrear. Por eso existen ellos poligamia y todo lo demás. Ellos no hacen un matrimonio. No hemos visto nunca una boda entre animales. Ni ellos tienen un pacto al cual ser fiel. Pero la sexualidad humana tiene diversos componentes y es un integrante de la totalidad de nuestra personalidad. Por lo tanto, el sexo es algo rico, es algo complejo y va bastante más allá de la posibilidad de la procreación. Es para la felicidad. Es para complementar precisamente, de alguna manera, cuando Dios implantó su imagen en nosotros, lo que más refleja la imagen del Creador es el complemento y que tengamos la posibilidad incluso de procrear, pero no solamente de procrear para engendrar vida, sino para que esa vida realmente vea en nosotros el padre y la madre, los esposos, la verdadera imagen de Dios que él va luego a imitar a lo largo de su vida. Una pregunta que deberíamos de proyectarnos es ¿es pecado la sexualidad? ¿Es pecado enseñarle a nuestros jóvenes en la iglesia? ¿Es pecado enseñarle a nuestros hijos? Yo creo que esta lección, cuando nos habla de los tamuz, es porque venimos con preconceptos, con tamuz de la antigüedad, donde algo importante que dijo el pastor es donde absolutamente todo es pecado. Enseñar de la sexualidad es pecado. Entonces, personalmente yo creo que es mejor que nosotros como entes espirituales, como padres, por ejemplo, yo tengo dos niños y el niño mayor mío tiene aproximadamente cierta edad y ya me ha hecho preguntas. Y yo he tratado de ser lo más claro con él, lo más sincero, de enseñarle acerca de la sexualidad, aún en su corta edad, buscando la manera, la manera más sencilla y más aplicable para que él pueda entender. Entonces, la pregunta que yo debo hacer, porque ya que estamos hablando en audiencia, a personas tanto en las redes sociales, donde llegarán y hermanos en la fe, es pecado enseñarle a nuestros hijos, es pecado enseñar en nuestras iglesias acerca de la sexualidad. Un padre, hablando con su hijo, cuando supuestamente su hijo ya tenía la edad madura, entró en el tema y le dijo, hijo, ya es hora que hablemos de la sexualidad. El hijo lo miró y le dijo, dime papi, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? A veces nosotros todavía pensamos como padres que los niños se creen la idea que los bebés vienen con la cigüeña. Y no somos realistas a la hora de darnos cuenta que el padre que no eduque y le habla a su hijo de la sexualidad, a sus hijos, lo van a hacer sus amigos, lo va a hacer el televisor, y lo van a hacer los aparatos electrónicos lamentablemente. Y la sexualidad, tal y como la Biblia la presenta, es de acuerdo al diseño del creador. Pero el gran problema, como bien ha dicho el pastor Ibarra, es que lo que nos enseñamos nosotros, otros lo van a hacer. Y el que enseña primero, ese lleva la ventaja de que ese conocimiento influya más y se fije más. Entonces, debo decir una cosa, en un mundo donde tanto se habla de sexualidad, la sexualidad bíblica, la verdadera, la correcta, es desconocida todavía en el mundo de hoy. Porque bueno, nosotros lo estudiamos en psicología, vemos que la psicología armoniza con la Biblia. Pero por ejemplo, lo que los medios de comunicación hablan de la sexualidad, realmente nosotros lo llamamos sexualización para distinguirlo de la verdadera sexualidad. Y esto está arruinando muchos hogares porque son cosas que realmente no existen y están hechas allí con fines comerciales. Toda esa pornografía y toda esa sexualidad presentada como la presenta Hollywood y demás, no son más que juegos de cámara y creaciones humanas que no van de acuerdo a la forma natural de la verdadera sexualidad humana, tal y como la presenta la Biblia, mi querido amigo. Por eso, si nosotros no hablamos del tema, no solo nuestros hijos van a sufrir una gran pérdida, sino la sociedad en la que vivimos. Porque si vamos a la Biblia, realmente todo lo que la Biblia dice de sexualidad, desde Génesis, a lo largo de toda la Biblia, casi pudiéramos decir que ahí hay un tratado de sexualidad. No, y hay algunas preguntas que siempre que se hable del tema. Es más, puede que alguien le esté pensando. Van a hablar si se puede tener relaciones sensuales en Sábado. Es como que siempre sale esa pregunta al hablar de sexualidad. Cuando hemos dado seminarios con relaciones... Yo digo, depende cómo veas el sexo. Si lo ves como algo santo, entonces el Sábado es santo y dos cosas santas no deberían ser incompatibles. Ahora... Pero si lo vemos como algo sucio... Entonces, evidentemente, es pecado hacerlo en Sábado y probablemente en cualquier otro día. En cualquier otro día también. Ahora, no queremos que una pareja imponga a su cónyuge el hacer el sexo ni en Sábado ni en ningún día, a menos que se haga de común acuerdo que es como se ve hacer esa sexualidad. Pero, evidentemente, que también sería pecado entonces leer el libro Cantar de los Cantares. Porque, por muchos años, algunos trataron de decir esto es una alegoría entre Cristo y la Iglesia. Es algo espiritual. Pero una exégesis sana no sustenta eso realmente. Claro no. Desde quien piense así, yo digo que la exégesis y la hermenéutica tiene que compadecerse de esa persona. Porque las reglas más elementales de la hermenéutica totalmente aseguran que el primer plano del Cantar de los Cantares es el plano natural de la pareja entre un hombre y una mujer. En ese caso, entre el rey Salomón y la sulamita. Una aplicación alegórica ya como planos secundarios y demás, eso está muy bien. Yo creo que hay suficientes pasajes de la Biblia que hablan de Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa y eso es una realidad grande y primaria de nuestras vidas. Pero el enfoque del Cantar de los Cantares es un libro hacia el matrimonio. Es el maravilloso mundo de la pareja. Y una de las cosas que podemos mencionar ahí, bien acercado, doctor Moral, es que la Biblia tiene para todo y el mismo sabio Salomón dijo, hay tiempo para todo debajo del sol. porque a veces nosotros queremos espiritualizarlo todo. Ejemplo, hay cantos al amor. Ese canto no está designado para Dios. Ese es un canto designado para la pareja y lo vemos en el Cantar de los Cantares. Hay piropos que lo podemos ver en el contexto, ¿no? Y también hay que ubicarlo porque si hoy día, por ejemplo, hoy llego y le digo a mi esposa, te comparado a yegua de los carnos del faraón, tal vez esto es un poco fuera de contexto, ¿no? Pero hay otros piropos que se puede... Sí, porque ahí se enfatiza que el físico incluso es hermoso por el amor que hay entre ellos porque le dice tu vientre como un montón de trigo. Imagínese, hoy día todo el mundo quiere hacerse una cirugía para quitarse la grasa y ahí se elogia el vientre como un montón de trigo y su cara dice como cachos de granada. Yo me quiero imaginar que tenía un acné casi que la estaba parando pero él elogia aquello que la sociedad de hoy condena, condena, lo elogia. Independientemente de que el mundo oriental funcionaba diferente al mundo occidental, independientemente de eso, se deja ver allí que la sexualidad no va dirigida a una perfección, sino a una perfección para mí, como el novio la ve, como la novia lo ve. Él le llama perfecta mía. Si su vientre es como un montón de trigo, si su cara es como vientre, como cachos de granada, como quiera que sea, él la ve perfecta. Y hay que hablar de este asunto porque todo el mundo está detrás de el físico perfecto tanto para el hombre como para la mujer. Y estamos viendo que la mujer cuando diga cierta edad no está contenta como es y quiere chapistarse completa. y eso deteriora la verdadera sexualidad, la bíblica. Porque observen ustedes, los mejores cuerpos del mundo están en jóligo que los han hecho en los quirófanos porque tienen millones de dólares. Y allí la mayoría de ellos si le analizan su vida van por tres, cuatro y cinco divorcios. entonces si el amor verdadero y la sexualidad más profunda estuviera enfocado a la perfección física los que la han conseguido deberían mantener su matrimonio. Y no es así. Así que podemos decirle a las damas que nos están escuchando quiere a tu calvito si es barrigoncito sóbale la barriga al barrigoncito que como ese barrigoncito y ese calvito no hay dos en esta tierra no vamos a caer en el concepto de que tenemos que ser de cierta manera para ser aceptado sexualmente también. Y eso es muy importante porque toda persona que enfoca a la sexualidad la sexualidad incluye lo físico pero no se enfoca a lo físico ni al perfeccionismo. El perfeccionismo es malo en lo físico en lo espiritual y en todo porque nos lleva a la neurosis que nos lleva a la psicosis que nos puede llevar a la locura y a cometer verdaderos desvarios pero cuando las personas nos aceptamos tales y como somos que es como Dios nos acepta en base a la gracia ese es el amor de Dios y ese debe ser el amor entre los cónyuges. Salomón aceptó a la sulamita como ella era una joven campesina de los campos. La Biblia habla de que él tuvo mil mujeres pero el cantar de los cantares el más grande de todos se lo dedica solo a una y da la casualidad que es una desconocida anónima que los mejores eruditos la han podido identificar que piensan que es de un tal sulán que no lo han podido identificar los mejores arqueólogos porque era una joven campesina anónima y él la llegó a querer y a amar en la forma más perfecta porque él se enfocó al verdadero amor. Interesante vamos a pasar a otro punto y con este podemos también llegar a lindas conclusiones el término conocer la Biblia habla de conocer como algo íntimo esa misma relación íntima en el matrimonio donde dediquen tiempo uno a conocer al otro vamos a hablar un poquitico acá muchos matrimonios llegan al fracaso porque no dedican tiempo a conocer qué es lo que le gusta noten el cantar de los cantares uno al otro le dicen cosas agradables al oído es bueno que el matrimonio también en la parte más íntima se use tiempo para usar el verbo la palabra y eso puede ayudar muchísimo al matrimonio pero hay gente que no se siente la cultura lo ha minado y cree que el hombre no tiene que hablar tanto sino ir a la acción qué podemos decir acerca de esto algo que me impresiona mucho con respecto a esta lección es que ahí en cantares habla acerca de la amistad que había o la relación que había entre la tsunami y Salomón entonces como la biblia también enfoca ese punto a la relación personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros como allí en corintios el capítulo 8 Dios desea tener una relación íntima y personal y hay muchos textos bíblicos donde nos habla por ejemplo San Juan capítulo 17 versículo 3 donde dice que esta es la vida eterna que te conozcan a ti y desde el principio ese ha sido el propósito principal de Dios conocer que tengamos esa relación que podamos conocerlo y como cantar de los cantares expresa esta relación de una amistad tan personal una amistad tan linda y la relaciona con Dios y el ser humano no hay nada que mate más al matrimonio que caer en la rutina en la rutina y el asunto es que es verdad que Dios dejó una lista de alimentos limpios y mundos pero para muchas cosas Dios no dejó una lista cuando estamos entrando en la sexualidad tenemos principios claros en la palabra de Dios pero que debe ocurrir entre una pareja yo creo que el Dios de la diversidad nos deja espacio para la creatividad no caer en la rutina monótona con lo que se dice no caer en la rutina monótona a la hora de tener relaciones sexuales no tiene que ser realmente en la cama puede ser una lavadora por ejemplo o sea no podemos caer en la rutina en nada de lo que hacemos porque una vez que caemos en la rutina nos volvemos predecibles y cuando nos volvemos predecibles comenzamos a morirnos evidentemente ellos son creativos son creativos los piropos que hay en el cantar de los cantares son únicos no se han tomado de ninguna otra literatura son totalmente tienen el copyright de Salomón y de la sulamita y también les quiero decir que es importante ver como ellos en su amor están en contacto directo con la naturaleza ven que mencionan todas las frutas todos los árboles todos los campos la hermosura de la naturaleza y se recomienda que los novios los esposos pasen más preparen más los escenarios para luego tener esos momentos felices matrimonio porque el mejor romanticismo fue el del Edén en contacto con la naturaleza y ahora el cantar de los cantares no ubica estos poemas tan preciosos en Jerusalén no los ubica en Jerusalén de donde Salomón era y donde vivió su juventud en el campo sino que los ubica en el campo en las viñas entre los árboles las selas exactamente esas personas que viven la rutina nada más en el trabajo nada más en la ciudad y no salen no pasean no contemplan la naturaleza de Dios menos van a contemplar la naturaleza de su cuerpo ellos luego exploran todas y cada una las partes de su cuerpo están exploradas de una manera romántica de una manera respetuosa y no sé si habrá tiempo para hablar de las diferencias del hombre y la mujer porque experimentamos la sexualidad de manera diferente el evangelista Henry creo que tocó un poco el asunto de que un poco más de palabra tal vez el hombre quiere ser más directo vamos al punto y esto se acabó pero la mujer no está esperando realmente eso experimentamos la sexualidad de manera diferente cuando comienza comienza en el momento que se apaga la luz o comienza realmente cuando sale el sol ese es un punto muy importante porque uno de los problemas básicos que estamos teniendo en los hogares es la monotomía exactamente como los hogares se están ahogando exactamente una por no tener esa relación de entre pareja hoy día las redes sociales tanto la tecnología está destruyendo los matrimonios entonces hay poco tiempo hay parejas que tienen poco tiempo para salir compartir el pastor habló acerca del campo contemplar la naturaleza contemplar la creación de Dios entonces es importante que las parejas que nos están mirando a través de las redes sociales entiendan tanto hombre y mujer de que la monotomía trae consecuencias afecta el matrimonio destruye el matrimonio y yo creo que debemos de ser espontáneos en qué aspecto no solamente en salir y compartir con la familia sino también en el ámbito sexual algo importante que cuando el pastor está especificando si en una lavadora algunas veces uno lo mira como algo jocoso y probablemente hay personas que tienen preconceito ah miren lo que están hablando pero creo que es importante en la relación la monotomía ahoga el matrimonio destruye el matrimonio y lo estamos viendo en nuestra sociedad yo estoy uniendo muchos de los desastres que ocurren a nivel de sociedad con la frustración en el matrimonio yo no sé si ustedes se han dado cuenta que han visto personas que han estado frustradas y porque están frustradas en su relación frustran la vida de los demás claro cuán bueno serían nuestras iglesias si estuviese llena de personas felices contentas que disfruten la sexualidad a lo máximo en el marco que Dios lo ha establecido y nosotros encontramos en la Biblia que el pecado más repudiado es el adulterio y sabe lo que dicen los estudios que las personas adulteran porque no se sienten realizados en el mundo de su pareja esa es la causa número uno de adulterio si quiere evitar el adulterio lo más que puede hacer es enriquecer el maravilloso mundo de su pareja sea creativo no quiero decir que no haya excepciones hay excepciones y hay otras causas también pero esa es la causa primaria entonces habíamos dicho que con relación a los hijos la educación sexual pero como le vamos a hablar a los hijos de sexualidad si a veces entre la pareja no hablan entonces cuando a los hijos no se les habla de la sexualidad ellos buscan la información por fuera y cuando en la pareja no se habla en detalle de muchas cosas románticas la persona va y la busca por otro lado notan ustedes que todo lo que no se consigue en el matrimonio todo lo que no se consigue en el hogar las personas lo van a tratar de conseguir por otro lado por eso Dios nos creó en el hogar para que ahí sea el mayor nivel de realización y profundidad humana tanto de conexión con Dios nuestro creador que esa es nuestra primera iglesia el hogar como la conexión entre el esposo y la esposa y sus hijos en todas las dimensiones evidentemente claro la sexualidad queda reservada al marido y la mujer al hombre y a su esposa quedan reservados a ellos pero ese es el cuadro que van a copiar sus hijos el día de mañana y si allí se ve algo edénico algo hermoso es más probable que eso sea lo que los hijos van a afundar el día de mañana porque hay padres que no quieren que los hijos los vean besarse pero no les importa que los oigan pelear y que los vean a veces hasta golpearse perdónenme eso está bien eso está bien pero que los vean abrazarse besarse que eso es lo que deberían ver no es que hay hijos que piensan que la única vez que sus padres tuvieron relaciones sexuales fue cuando lo progregaron a ellos que después de eso nunca ha pasado nada y sabía que cuando los hijos ven a sus padres abrazarse y ellos se dan cuenta que sus padres intiman entre ellos eso les da a ellos seguridad porque ellos lo que quieren ver es a sus padres unidos como dijo Dios una sola carne eso es lo que los hijos realmente esperan de sus padres no peligroso eso si no lo esperan y muchas veces lamentablemente lo ven lo contemplan y no hay vergüenza porque eso es lo que el pecado acarrea así es y esa educación de ambos padres por ejemplo a los hijos ayudará para que ellos creen familias sólidas en el futuro así que es y en el libro del cantar de los cantares se habla del sellamiento alguien dirá bueno estás exagerando porque los adventistas somos especialistas en el sellamiento porque el que no tenga el sello no resiste las plagas y al final no está segura su salvación en el tiempo del fin pero el sellamiento yo lo encuentro en el cantar de los cantares porque dice ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo el brazo es señal de la fuerza con toda tu fuerza ámame con todo tu corazón ámame y noten que que yo haya encontrado es el único texto de la biblia que une las palabras sello y marca y en nuestra escatología cuando hablamos del fin nosotros equiparamos al sello de Dios la marca de la bestia y alguien nos dice y como puedes mostrar bíblicamente que sello y marca tienen el mismo significado y el único versículo que yo he encontrado es este donde sello y marca equivalen a lo mismo este es el verdadero sellamiento tal vez no vas a recibir nunca el sellamiento el sellamiento escatológico del tiempo del fin antes que recibas el sellamiento romántico del amor con tu pareja que fue la institución primera que Dios creó antes del sábado Dios creó el matrimonio y precisamente fue aquel primer matrimonio que fue sellado en una sola carne quienes recibieron después la institución del sábado así mismo un detalle más la palabra conocer del griego ginosko 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 esa intimidad tan estrecha que Dios dejó para que las parejas tengan refleja acaso podrán reflejar esa intimidad que Dios quiere tener con su iglesia con su pueblo que podemos decir sobre el tema no es lo mismo saber que conocer porque no hay cosas que caigan mal más mal que un saber o todo no es lo mismo saber que conocer y a veces nos acosamos con preguntas con preguntas con preguntas pero eso sería saber pero conocer tiene una dimensión más profunda tiene una dimensión espiritual de intimidad y recuerden que para conocer a Dios lo que necesitamos es tener una experiencia con Dios profunda íntima eso es conocer y eso es lo que necesitamos a nivel del matrimonio significa pastor que es importante de que mi relación con mi esposa sea una relación de amor porque mayormente esta lección se basa en eso en la relación de un hombre que amaba con todo corazón a una mujer entonces podemos podemos especificar claramente del amor de Dios hacia su iglesia de cómo de cómo él mismo entregó su vida por amor significa que a través del matrimonio podemos reflejar por ejemplo mi matrimonio puede reflejar en palabras textuales un pedacito de cielo como así decir donde otras personas pueden ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida de cómo Dios amó según Efesios el capítulo 5 del versículo 23 en adelante donde hace un simbolismo donde Dios amó tanto a su iglesia y nos invita a nosotros a amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo ahora bien con respecto a eso puedo especificar que hay matrimonio donde hay momentos difíciles porque muchas veces pensamos que el matrimonio todo es yo diría que en todos los matrimonios hay momentos difíciles y según algunos expertos alguna de las razones para preparar el divorcio es idealizar demasiado el mundo del matrimonio y estoy de acuerdo con el ideal que has presentado pero recuerden que los ideales muchas veces en el mundo práctico y real no se viven cuando Cristo venga habrá un ideal de perfección pero mientras tanto la Biblia no dice que no nos enojemos la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo me gusta la sinceridad de Pablo que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo Gatman dice que los matrimonios todos pelean si alguno no pelea perdone a Gatman pero él dice que lo que hace al matrimonio es la capacidad de reconciliarse la capacidad de ponerse de acuerdo e incluso el texto que has mencionado Henry muy bien mencionado amar a vuestras mujeres será que cuando se le dice a una persona amala es porque ya llegó al ideal será que cuando se le dice a una mujer respete a su marido es porque ya llegó al ideal que implica eso un imperativo que implica cuando a un niño se le dice yo quiero que tu estudies que es lo que se infiere que está pasando con ese niño entonces vivimos en un mundo de imperfección y debemos aceptar la realidad imperfecta de nuestros matrimonios pero luchar por una mejora luchar por un enriquecimiento porque la gracia de Cristo nos acepta como somos pero cada día nos mejora y nos transforma y hablándole a los hombres en ese aspecto que parece que el mandato es amar a vuestras mujeres verdad y que está buscando la Biblia porque me hubiese gustado encontrar un texto donde se le manda a las mujeres amar y no existe creo que en Tito hay un consejo que las más ancianas les enseñen a las más jóvenes amar pero el mandamiento el mandamiento de amar realmente cae sobre el hombre amar maridos amar y hay un hombre que un investigador hizo una investigación sobre este texto y dice que la parte que más se nos dificulta a nosotros no es tanto amar como expresar el amor porque muchos de nosotros amamos pero al no expresarlo las esposas se quejan de que los esposos no le dicen te amo te quiero y a ellos le gusta que se lo repitan mil veces y parece que la dificultad más grande lo que más se le dificulta a la mujer es respetar al marido y por eso Pablo dice a donde cada uno se le dificulta allí Pablo le pone el imperativo y el marido dice como que te ame te pago la casa te traigo comida que más quiere que hagan y ya eso es amor pero falla en expresarlo pero falla en expresarlo no lo expresó y la otra persona no lo percibió y la mujer tiene una gran admiración por su esposo que muchas veces cuando están discutiendo entre mujeres cada una ensalza a su marido y si los maridos llegaran ahí dijéramos pero quienes son mujeres si no creíamos que nos consideraban así están hablando de nosotros están hablando de nosotros entonces por eso Pablo dice expresa el respeto en su presencia en acciones entonces yo creo que aquí no se trata de pelear entre hombre y mujer ya eso lo sabemos hacer pero lo que se trata es de que podamos complementarnos podamos estimular desde este lugar el que haya mejores matrimonios el que en medio de la imperfección en que el pecado nos ha sometido que podamos dar lugar a que el Espíritu Santo realmente nos transforme y podamos aceptar nuestros hogares que ese es el mejor matrimonio que existe en el mundo es el tuyo es el mío ese es el mejor matrimonio no son los de Holgo ni los de las películas ni los del vecino o la vecina ese es el mejor ese es el mejor matrimonio es amar a tu pareja como ustedes han especificado esta sonamita venía de un campo y Salomón la amaba a ella donde Salomón tenía oportunidades de amar a otras mujeres quizás mucho más bonitas significa que yo debo de amar a mi esposa a pesar de que ella tenga irregularidades a pesar de los defectos de carácter a pesar de los pleitos yo debo de amar a mi esposa debo de cuidarla debo de protegerla y a través de a través de 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 los conflictos hay crecimiento es importante siempre poner a Jesús como el centro de nuestro porque eso mayormente es lo que se enfoca a la lección de que pongamos a Jesús como el centro de nuestros hogares para que haya hogares más fuertes hogares más saludables el cual va a repercutir en nuestros hijos un detalle más y el extra ya está concluyendo el ideal de Dios varón y hembra nos creó según el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 28 que tal si el ideal de Dios este mundo de pecado nuevamente vuelve a deshacer el plan de Dios varón y hembra para que se uniesen en matrimonio pero ahora encontramos a personas que han tergiversado todo no solamente cometiendo adulterio sino también que han llegado a ser tendencias homosexuales que podemos recomendarle a estas personas que están lejos del ideal de Dios que podemos decirle por ejemplo como iglesia como deberíamos relacionarnos por ejemplo con los homosexuales personas que están pasando por momentos difíciles en su vida que aunque crean ellos que son felices en el fondo de su corazón no son felices que le podemos decir yo voy a comenzar hablando no del homosexual sino del orgulloso del mentiroso de ojos altivos verdad está en la misma lista que presenta la Biblia porque muchas veces queremos concentrarnos en un punto ignorar lo otro en ocasiones hemos hablado que inclusive el peor pecado por ponerle categoría que presenta la Biblia no es el homosexualismo quiero que eso quede claro realmente es el orgullo y a veces no hablamos tanto del orgullo porque hacemos diferencia entre pecados diferente diferencia entre abominaciones si vamos a hablar de un aspecto que está mal creo que podemos comenzar hablando acerca de otros que también está mal el mismo Jesús dijo primero tienes que ver la vida que está en tu ojo para ver la paja que está en el ojo y recordar que Jesucristo dijo vení a mí todos yo le quiero preguntar ese todo paz en griego es relativo o es absoluto porque si tenemos que decir que Jesucristo realmente no murió por todos yo creo que eso expresaría un cambio el cambio más dramático de la teología sería ese y si murió por todos y a todos llama entonces démosle oportunidad a todos porque un concepto que siempre hemos establecido muy bien es que Dios odia el pecado pero al pecador lo ama hasta el punto de dar a su hijo amado por él porque Dios ve esperanza en cada pecador o sea con esto podemos decir que hay esperanza para el mentiroso para el orgulloso para el homosexual para el adultero para el fornicario en Cristo Jesús hay esperanza para todo el mundo amén ese es el mensaje eso es lo que es buena nueva porque lo demás ya no es buena nueva eso es lo que es buena nueva porque de una manera u otra el pecado nos afecta a todos a todos no le afectan los mismos pecados pero la Biblia no habla de pecados a nosotros nos gusta hacer listas de pecados pero la Biblia dice es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado y trata el pecado no de una lista sino el pecado como una condición que se manifiesta en aspectos diferentes en cada uno eso es otra cosa pero la naturaleza humana es pecaminosa y cuando Dios arregla la naturaleza humana por su gracia todos esos aspectos en los cuales se manifiesta la condición pecaminosa pueden quedar solucionados en Cristo Jesús creo que se debe resaltar el hecho de que a la persona que tú criticas nunca la vas a poder ministrar si nosotros criticamos a una persona estamos cerrando la puerta del evangelio para esa persona porque si hay alguien si yo estoy hundido en pecado estoy en fornicación homosexualidad menciona cualquiera y yo recibo de ustedes crítica y condenación yo automáticamente cierro la puerta para una oportunidad y Dios nunca los va a poder utilizar a ustedes de una manera efectiva por sus críticas y su condenación hay personas que nunca serán alcanzadas producto de que hijos de Dios nos volvemos criticones y condenando sin darnos cuenta que nuestro tejado también es de vidrio así mismo y algo importante que la Biblia hace énfasis exactamente en San Juan capítulo 8 versículo 10 donde dice claramente de que Jesús no vino a este mundo a condenar ni a juzgar ni a criticar el propósito principal de Jesús al venir a esta tierra de traer vida y vida en abundancia a todos los seres humanos aquellos que le busquen de todo corazón aquellos que se arrepientan hay esperanza en Cristo Jesús amén así es ya el extra se está despidiendo hermano que no puede dejar de decir a la clase a los esposos por favor lean más el libro de Cantares y tendrás un repertorio único para tu pareja yo lo voy a leer nuevamente que más podemos decir que a veces el matrimonio a veces buscamos soluciones del otro mundo cuando a veces la solución puede estar en que la esposa le diga algo tan sencillo y eluje a su esposo porque mató una cucaracha el ojo mi amor me encantó de la manera que aplastaste esta cucaracha eres mi salvador y darle un beso eso puede salvar tu matrimonio a veces son las cosas sencillas ahí lo dice casamos las zorras las zorras pequeñas que esas son las que echan a perder las viñas a veces la falta de detalle echan a perder las viñas hay un detalle curioso que no quiero que termine el extra sin que lo resaltemos si yo preguntara ¿cuáles libros de la Biblia no mencionan el nombre de Dios? rápidamente me dicen este aunque sabemos que está implícito el nombre de Dios es presencia pero no lo menciona en la traducción de la Reina Valera en español en ninguna de sus traducciones yo he encontrado el nombre de Dios se lo dejo como reto sin embargo en el hebreo hay un versículo donde viene el nombre de Dios en Cantares y es en Cantares 8.6 donde dice hablando del amor sus brazas son brazos brazas de fuego potente llama saben que literalmente dice llama de ya la palabra ya es una contracción que está en salmos todo el tiempo a la vaga ya ajá de Jehová y aquí usa esa misma forma para expresar el amor como una llama potente de Jehová es decir que Dios es el que origina el amor si el amor se ha acabado como algunos dicen fórrele a Dios porque el que creó los mundos el puede crear amor de nuevo en tu corazón y lo último corre amado mío como la gacela o el cervatillo por las montañas llenas de aroma aquí no se presenta el amor de los adolescentes de los recién casados corre sube a los montes aquellas personas ya adultas ya maduras todavía tienen mucho que conquistar en el amor el amor no termina láncate a las montañas todavía hay aromas que conquistar en cualquier etapa de la vida y me gusta la manera como él termina así que todavía hay que pensar como Calé dame ese monte para conquistarlo eso es lo que dice aquí las montañas de los aromas y a veces cuando hablamos de aromas pensamos en los adolescentes así es así es hermanos gracias por acompañarnos Pastor Ibarra gracias Henry gracias Doctor Moral Pastor Moral por estar acá recuerden en extra no ha sido concluyente solamente ha despertado el interés a estudiar más la palabra de Dios y en este caso el libro de cartales nos vemos la próxima semana que Dios nos siga bendiciendo nos vemos en el próximo